El día de ayer ya se ratificó lo que es la incautación de seis bienes inmuebles dentro de lo que es el caso Prestino. Estamos hablando de seis inmuebles, entre ellos Lemon City, por ejemplo, que es una propiedad de muchos metros cuadrados y de gran valor económico. Se estima que entre estos seis bienes inmuebles se tiene más de 12 millones de bolivianos. Entonces, hubo una apelación por parte de la defensa de la exalcaldesa, la cual ayer ya se ha ratificado la incautación de los mismos dentro del caso Prestino, por lo que con esto ya se tiene garantizado por lo menos un importante monto económico para poder ser recuperado una vez que acabe este proceso.